Gonzalo Viera juega mal, anticipa a Gonzalo Papa, tocaron en el corto, balón dominado por parte del equipo pionero, amagan y juegan hacia afuera, otra vez intenta dominar, izquierdo sigue con la pelota de Rodrigo, izquierdo se la amague, la va con telón de izquierdo, izquierdo mete el paso al medio, cierra con todo a tiras, otro pelotazo, ganó bien, derriba el de Cano, balón que baja en la mitad del campo de juego, pelea el toque de Gallarda, escapa y engancha, Xeladir el armenio tocó, atención que se viene el pionero con Correa, le prendieron al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Albion, tremendo bombazo, tremendo bombazo de media distancia para que se cuele la pelota en el ángulo, lo vieron adelantado al arquero y aparece para fulminar y aparece para fusilar el número 15 que reitero, tomó la pelota, lo vio al arquero adelantado y coloca un gol que termina generando la ilusión al pionero, la ilusión del pionero de subir a primera división, no solo Pablo González hace este tipo de goles, está también Santiago Correa, bombazo a la red, bombazo de ilusión, bombazo pionero para que Aglio gane 1 a 0 sobre la terapia. Santiago Correa acaba de hacer seguramente el mejor gol del campeonato y si no es el mejor seguro que está en el podio por cómo le agarró el control y el disparo, tremendo por aire, lo agarró vencido el arquero, la puso en un ángulo prácticamente de 30 metros, el gol que abre el partido que ni siquiera se veía venir, pero Correa le da la ventaja al equipo que es más líder que nunca. Sport, 8.90 más, mucho más. Va teniendo el valor latino de San Carlos, jugando hacia afuera, el centro de Catriele, y termina despejando, Alvio como pueda el córner, tendremos córner, córner para el carolino. Ricolita, pizza y parrilla, te gustan las mejores pizzas en los chivitos, más deliciosos, te esperamos todos los días en Santiago de Chile, 951, contactaros al 2-901-5325. Va a venir el centro por parte de la tierra de San Carlos, se va a defender todo el decano, se va a defender todo Alvio, levanta sus manos, el hombre ejecutante lo es, Joaquín Fernández, pelota que sube al cielo, cae en el área y el cabezazo, gol, 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 Gatero de San Carlos, el centro al área, se defendía el pionero, se defendía el equipo de Cano, y lo terminaron vulnerando por la zona defensiva, por la principal área, donde Alvio se hace fuerte en la pelota, quita, ahí ganó Camilo Núñez, Atenas luchaba, Atenas lo merecía, y Atenas no se rinde, pelea por los play-offs, Atenas 1, Alvio en 1, Camilo Núñez, el empate. Este gol establece justicia con el partido, no era merecido que Atenas esté perdiendo esta noche, estaba haciendo los méritos, se estaba dominando, y en una nueva pelota quieta, producto del tiro de esquina, llega un muy buen centro al área chica, y Núñez cabecea, a boca de jarro contra el arquero, la impulsa frente a la red, 1-1, es más que justo. Forte, 8-90, más, mucho más. Va jugando con la pelota número 2, el Toro Velázquez que la revienta, balón en largo, va presionando por ese esférico, también aparece Cajorda, devuelve Federico Pérez, baja al menos la mitad del campo de juego, intenta ir, ahí viene la ofensiva, ahí lo impulsa otra vez a la pelota, buscando el tanque, cierra con todo Federico Pérez, la regaló, le quedó a Cajorda dentro del área, atención que va a girar, pero cierra y se rehace, Gonzalo Viera, en este caso salvando a su compañero, será tiro de esquina, balón para Alvio. Dos goles y poca cosa más en el partido, un trámite aburrido, no hay llegadas claras de un lado y de otro. Va a venir el centro, el área por parte del equipo de Cano, lo van a buscar por arriba, Zaspe, lo van a buscar al Toro Velázquez, quiere reivindicarse Alvio, le ganaron, es la principal receta que tiene este equipo, que es la pelota quieta, y algo de venganza debe haber, en el equipo pionero ahora, van a meter el centro, lo van a buscar al Toro, meten el balón en el área, el cabezazo, quedó bollando, Velázquez, gol, gol. ¡Argame y subió! ¡De Alvio! El Toro Velázquez aparece de palomita para peinar, para mandarla contra la red, le decía, le mojaron la oreja a Alvio, le mojaron la oreja, Alvio es el equipo que por arriba siempre vence en el campeonato, por ahí había empatado a Teras, y Alvio tiene la venganza, entre ceja y ceja, y nada más y nada menos, para que aparezca un Toro. Y a uno de Velázquez, encuentra el segundo gol en el partido, en 40 minutos, Alvio en dos, a Teras uno, pionero de rencor, pionero de receta de pelota quieta, gol del Toro que lo empuja, Alvio en dos, a Teras uno. Alvio en especialista en pelota quieta, dice el relator, lo refriendo en este tiro de esquina, se había ensuciado cuando la pelota impactaba en un jugador, y la segunda pelota la encuentra Velázquez, bien posicionado, prácticamente una palomita por arriba, el arquero lo dejó sin ninguna chance, el dos a uno para el pionero. Sport, ocho noventa más, mucho más.